Hola, muy buenas noches a todos y todas, espero que estén teniendo una feliz y mágica noche todos y todas. Hoy tenemos esta luna, esta es la luna de esta noche, nuestra luna. La observaremos bien, a conciencia, como se merece y después pasaremos a lo más profundo del Deep Space a visitar un par de lugares, otros bien bonitos y preciosos. Un abrazo y feliz y mágica noche a todos y todas. Saludos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. y... 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 Bien, y para concluir este vídeo nos vamos a ir a visitar este espectacular lugar llamado, es una formación, un cúmulo estelar que está junto a la nebulosa de Gabriela Mistral en la instalación de Karina, y este es el cúmulo estelar NGC 3354, que parece que nos abre la ventana hacia otra dimensión. ¿Ustedes pasarían al otro lado? Por supuesto que sí. ¿Ustedes pasarían al otro lado? Por supuesto que sí. Bueno, y recuerden que después de finalizar este vídeo, iremos a hacer como estas noches atrás, una ronda estelar esta noche, toca la constelación de Butch, o el bollero. ¿Ustedes pasarían al otro lado? Por supuesto que sí. ¿Ustedes pasarían al otro lado? Por supuesto que sí. ¡Ustedes pasarían al otro lado! ¿Ustedes pasarían al otro lado? Por supuesto que sí. Bien, y ya está. Gracias por ver el video.